¡Qué linda escuchar su música! Luego el exitoso debut aquí en nuestro país en el 2017 se presenta nuevamente en el Auditorio del Sodre con su presentación Esencia y es un gusto recibirla ahora en Desayunos Informales le damos la bienvenida a Pablo Milanés bienvenido, un placer estar contigo Bienvenido Pablo Gracias Qué bueno tenerte de nuevo en nuestro país dentro de poquito el 8 de abril Sí, sí, muy bien ¿Cómo viene esa presentación? Contanos cómo se presenta Esencia, ¿de qué trata? Bueno, voy a ir con mi trío el trío que me acompaña a mí hace muchos años y Esencia es una recopilación de canciones que he hecho que han quedado en el anonimato y junto con las canciones que ya todo el mundo conoce pues conforman lo que considero yo que es la esencia de mi obra por eso lo titulé Esencia ¿Cuánto tiene esta esencia? ¿Cuánto tiene de tus comienzos? El primer disco que grabaste fue por allá por el año 1974, ¿no? 73 73 ¿Cuánta esencia tiene este espectáculo de todas? Sí, sí, mucho, mucho por eso estoy interesado en que escuchen esas canciones porque prácticamente son desconocidas y me gusta confrontar esas canciones con el gusto del público y ver, bueno, si lo satisface he venido haciendo este programa durante un año por algunos países y ha resultado bastante bonito Terminó disco de Trova Antigua Cubana y pronto sale uno de Jazz en inglés y también un trabajo de versiones de salsa y pronto también se viene otro disco solista ¿Alguno de estos nuevos proyectos van a estar en el espectáculo? Bueno, sí, algunas canciones de esos discos van a estar ahí presentes ¿Cómo no? ¿Cómo ha comenzado Pablo este año, para ti este 2019? ¿Dónde te ha encontrado? Sí, ha sido con mucho trabajo Ahora mismo estoy con mi esposa aquí en España haciendo un recorrido que culminó el sábado y ya mañana vamos para allá vamos para el continente americano y bueno, también recalaremos en Cuba que es la residencia oficial de nosotros vamos a Miami, vamos a Perú, Argentina y Uruguay, por supuesto, también Todos los países que has recorrido cuando hacemos una reseña de todos los artistas que has tenido el placer de que te acompañen y vos también que has acompañado en otras instancias miramos para adelante y decimos Pablo Milanés, ¿tiene alguna asignatura pendiente? Siempre, siempre hay proyectos porque bueno, esa es la vida de uno meterse en proyectos que a veces parecen imposibles y que al final bueno, pues lo realiza y esa es la vida consecutiva del artista ir creando proyectos y cosas que en principio parecen inaccesibles y eso es en lo que estoy por eso he hecho esos cuatro discos en el año pasado y ya tengo proyectos para este año así que siempre esa es la vida del artista si no, si no se renueva, si no bebe de las fuentes jóvenes de todo lo que se está haciendo bueno en el mundo pues se estanca Pablo, ¿dónde está tu esencia? ¿en tus canciones, en tu familia, en el quehacer del día a día? ¿dónde está tu esencia? Yo creo que en todo lo que has dicho yo creo que la esencia perdura en eso mismo en la familia, en el amor filial en el amor romántico en los amigos y en la vida cotidiana que es la que te ofrece todos los argumentos para que tú puedas hacer una canción Recién decía que se venía un año cargadito ¿qué otros proyectos tiene para este 2019? Bueno, cuando regresemos tenemos que ir a Estocolmo tenemos que ir a distintas ciudades de España también en Cuba tengo actuaciones y tengo pendiente otros trabajos que no recuerdo ahora mismo Pablo, ¿el proceso creativo con todo lo que va cambiando en estos años ¿es el mismo proceso creativo que en el 73 con tus primeras canciones o con toda la información que uno recibe ahora ¿ha cambiado en algo? Bueno, esa pregunta es interesante porque es que uno no cambia uno no cambia el estilo cambia algunas formas algunas estructuras que no son esencialmente la base del estilo de uno el estilo permanece es decir, que uno puede renovarse pero siempre seguir con el estilo que lo identifica uno ¿y las temáticas de las que hablan tus canciones? siguen siendo las mismas las mismas temáticas de la vida cotidiana como te dije uno recoge un poco de todo y ahí va ¿tu revolución Pablo se hace cantando? exactamente cada uno tiene su mundo dentro y el mundo mío es la canción Hablando de canciones ¿cuáles son esas canciones que no pueden faltar en un recital de Pablo Milanés? Bueno, imagínate Yolanda El breve espacio Para vivir Años Años Y otras más que no recuerdo Si ella me faltara alguna vez Para vivir es un tema Son temas para toda la vida ¿no? Son canciones que son para la vida Sí, sí Sí, sí Es que uno las puede escuchar de chico las puede escuchar en la adolescencia o de adulto Sí, son canciones atemporales Se mantienen siempre Pueden entender y cantar en cualquier época Las nuevas generaciones son esas canciones que no tienen fecha de vencimiento Exactamente Así como la obra de los compositores que hacen música solamente que perdura su música y que perduran sus canciones también Pablo, ¿sos consciente que más allá de que hoy por hoy tus canciones siguen trascendiendo marcaste una generación a nivel latinoamericano que fue casi bisagra en momentos críticos con tus canciones salvaste mucha gente salvaste muchas no sé como que le diste muchas esperanzas a la gente ¿sos consciente de eso? Eso me dicen pero uno no es consciente de todo eso o sea, no lo hace conscientemente no lo crea conscientemente sin embargo late un sentimiento interior que es el que lo obliga a uno a hacer ese tipo de cosas Pablo, cuando estás en cada uno de los países donde haces la gira ¿cómo es tu rutina? ¿salís a pasear con tu señora? ¿recorren? ¿qué lugares decís bueno, tengo que ir a conocer tal lugar o tal no sé o comer tal plato típico? Sí bueno es muy difícil cuando tengo tiempo lo hago pero cuando no tengo tiempo me tengo que cuidar y el cuidado es fundamental aquí en este tipo de giras porque te coge un aire te coge un viento te coge cualquier cosa ya las cuerdas vocales las cuerdas vocales son muy delicadas no son un instrumento no son un violín un piano sin subestimar esos instrumentos pero las cuerdas vocales son otra cosa entonces hay que cuidarla como oro y yo tengo 76 años y yo tengo 76 años ya y entonces pienso seguir cantando mucho más mucho más mucho más tiempo y entonces los cuidados son intensivos en ese sentido entonces me pierdo muchas cosas de las ciudades aunque bueno anteriormente tuve tiempo de verlas que lindo bueno y la gente hablando de ver va a tener la posibilidad de verte este 8 de abril allí en el Auditorio Nacional del Sodre exactamente así que bueno va a ser muy muy disfrutable esta esencia que vas a atraer nuevamente a nuestro país si como no que recuerdos te dejaron de la estadía aquí en nuestro país bueno imagínense ustedes tengo un recuerdo extraordinario que fue que que Pepe Mujica estuviera en el concierto y eso me emocionó desde el principio hasta el final prácticamente canté para él la verdad con el perdón del resto del público pero estaba emocionadísimo de que estuviera él allí presente ¿lo invitaste a esta presentación? no 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 él fue espontáneamente tú sabes que Uruguay ha cambiado mucho en este último tiempo han venido muchos venezolanos gente de República Dominicana también muchos cubanos pensás en ese en ese público también a la hora de venir a América Latina que ahora está viviendo tantas tantas migraciones sí sí claro que sí pienso ¿tenés contacto con alguno de ellos? a ver si vas a poder encontrarte con una comunidad cubana aquí en el país siempre me encuentro con algún cubano los cubanos están en todas partes y los latinoamericanos en general yo voy por ejemplo ahora voy a Estocolmo y tú dirás bueno y que tiene que ver Estocolmo con Pablo y sí hay muchos latinos de todas partes y me saludan y y y confrontamos y y es delicioso y y van al teatro además y son la mayoría son el 80% del público es latino Pablo entonces para cerrar la nota nos gustaría que bueno invitaras a todos los uruguayos a tu presentación hombre claro que los invito yo creo que vamos a pasar una noche deliciosa una noche maravillosa entre amigos y el repertorio les va a gustar los espero un abrazo enorme a la distancia y te esperamos entonces el 8 de abril allí en la victoria nacional del Sodré muchas gracias gracias Pablo gracias hasta luego hasta luego impecable esos lujetes que nos damos en este programa hablando con el mismísimo Pablo Milanés tremendo bueno pasado un minutito de las once le damos la bienvenida gracias gracias